Movete, bolso, movete, canta la Colombe. Polenta habla con Álvaro Gutiérrez, indicándole cuál es el inconveniente que tiene. Castro en la punta izquierda con pierna zurda para levantar. En el área Zabala, en el área Gigliotti, en el área Martínez. En el área Romero, en el área Bocanegra. Al golpe de cabeza también Jonathan Rodríguez. Se queda Baez para el rebote. Se queda también el jugador Polenta como último hombre. Tiene centro del chore. Cargaban varios acá Gómez. Y ahora la trae Boston. Boston armado hasta los dientes en el ataque de Boston River. Cuidado que está mal parado Nacional. La adelantó allá el futbolista Muñoa. Le queda Gómez. Gómez para Muñoa. Le va a dar a Mado. Gutiérrez. Gol. De Boston River. De Juan Manuel Gutiérrez. En una contra donde Nacional regaló terreno. La fue armando por calle central. El futbolista Muñoa. Trabó Polenta. Derivó para Gómez. Apertura para Gutiérrez. Y Juan Manuel. Que hasta hace poco defendía Nacional. Rompió el arco de la tribuna de Amsterdam. Lo mató. Lo fusiló al chazo. Para que Boston a los 25. Se ponga a ganar. Está bien. Es justo. Boston derrota al tricolor. Es una lágrima en el terreno. Boston uno. Nacional cero. Juan Manuel Gutiérrez el gol. Le pone justicia al trámite del partido. Porque Boston River era mucho más que Nacional. Un equipo de color que no jugaba absolutamente nada. Contra golpe netal del equipo. Sastre. Polenta fue a trabar. No está bien. Perdió la pelota. Se la llevó Gómez. Amplió notablemente para Juan Manuel Gutiérrez. Acomodó. Y de pierde izquierda. Fusiló al chazo. Para poner el arco de la Amsterdam. El 1 a 0 a favor del equipo Sastre. Es justo. Está bien. Era más Boston. Lo gana en el centenario. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Vamos. El segundo tiempo. Nacional no cambia el panorama en la noche del centenario. Boston le gana 1 a 0. Tiene este tiro libre desde el sector izquierdo por parte de Juan Manuel Gutiérrez. La distancia. Algo dice el Turco Apudo. Viene en definitiva Muñoz. Centro de Muñoz. Devuelve el fondo. En la medialuna. Toma. ¡Gol! 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 De Boston River. De Boston River. Y está bien que el equipo Sastre esté ganando 2 a 0. Gianni Rodríguez le pegó de izquierda. La pelota entró. Baja. Sobre el palo derecho de Hichazo. Que tenía mucha gente por delante. Una bola. Que restaron hacia el medio. En la medialuna. Tomó Rodríguez. Tomó Rodríguez. Y la mandó abajo. Para que Boston ponga la distancia que ha existido en el partido nacional. Se cae a pedazos. Se le cae la estantería a Álvaro Gutiérrez. Se despide con ese resultado si no lo levanta del campeonato. Y queda mucho, ¿eh? Queda mucho todavía. Boston mete un triunfo. ¡Bárbaro! Gianni Rodríguez. A los 16. Dice que Boston le gana Nacional 2 a 0. Bien, el tiro de Gianni Rodríguez. Qué mal marcó Nacional. A la salida de un tiro libre Gianni Rodríguez se anticipó. Recibió solo el borde de la medialuna. Sacó un lastigazo abajo de tierra izquierda para poner contra el palo derecho. Boston saca la ventaja que estaba buscando. Boston era más. Boston gana bien. Está bien el resultado. Era más de un gol la diferencia. Boston duplica. Para mí jugando así, el partido le empieza a bajar la cortina. No le veo levanta Nacional.